Vamos a Oaxaca, ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos reporta que la sección veintidós, esta sección disidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, le dan la mano y se toma el pie. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal Eduardo? Muy buenas tardes a ti al auditorio y efectivamente pues la sección veintidós del Magisterio Oaxaqueño, pues lleva ya cuarenta y ocho horas de haber iniciado movilizaciones, a pesar de que el gobernador Alejandro Murato ya instaló una mesa de diálogo, una mesa de negociación, que se había reto hace varias semanas, pero que nuevamente se retoma, en la que estuvieron participando no solamente el gobernador del Estado, sino también el secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mazud, así como los responsables del área de educación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Y en ese tenor, mientras esta negociación se abría, mientras se abría la mesa de diálogo, bueno, pues los maestros hacían de las suyas, tomaron varias instalaciones de las principales cadenas de servicios, sobre todo las tiendas comerciales, estas plazas donde se instalan diversas empresas o diversos tanto comercios como servicios, y bueno, pues las cerraron al acceso a la población, mientras que en la mañana muy temprano, en una de las escuelas, la conocida como Gran Castellanos, individuos de manera anónima empezaron a incendiar con llantas y algunos otros objetos la puerta principal de esta escuela primaria, que está prácticamente, pues a tres cuadras de palacio de gobierno en el centro de la capital, la incendiaron la puerta, afortunadamente no había menores ni padres de familia, sin embargo, se ha caracterizado a esta escuela por no aceptar las imposiciones de la sección 22, y bueno, pues consideran padres de familia y vecinos de la zona, que esta tendencia de violencia se debe precisamente a que no aceptan a estas imposiciones, y que bueno, pues en el pliego petitorio no se hable ninguno de los 18 puntos que manejan, nada acerca de mejorar la calidad o la enseñanza educativa. Sería el reporte, Eduardo, mañana están previstas nuevas movilizaciones, ahora irán en contra de los bloques carreteros, más bien contra las carreteras, los principales puntos de acceso a la capital, así que estaremos pendientes del reporte en las próximas 24 horas. Buena impunidad, ¿cómo pueden exigir que se les respeten los derechos si ellos no son capaces de respetar los derechos de todos los ciudadanos en el Estado de Oaxaca? Simple y sencillamente, falta de Estado de Derecho. ¿Cómo hacerlo cumplir? Bueno, hay que ver las acciones que va tomando el gobernador Alejandro Murat, ¿no? Porque permitir que se sigan dando estas situaciones van a derivar en actos de violencia, y muy graves, muy graves. Vámonos a Veracruz. ¡Vámonos a Veracruz. ¡Vámonos a Veracruz.